¡Qué tristeza la mía, hoy huérvano en el mundo! ¡Qué tristeza la mía, hoy huérvano en el mundo! ¡Qué tristeza la mía, hoy huérvano en el mundo! ¡Qué tristeza la mía, hoy huérvano en el mundo! ¡Qué tristeza la mía, hoy huérvano en el mundo! ¡Qué tristeza el día! ¡Qué tristeza la mía! ¡Qué tristeza la mía, hoy huérvano en el mundo!